No nos vemos desde el viernes, y yo no sé si tú te acuerdas Que hace rato, no le damos de comer al gato Ay, a mí no me parece justo, que tú y yo no durmamos juntos Que viva lejos, y como un pendejo, yo siempre te busco Ya yo me cansé de montar en bicicleta Más de veinte cuadras pa' llegar a tu puerta Le pasó a tu padre, la puerta no me abre, y yo pasando frío en la calle ¿Por qué no te mudas conmigo, pa' no hacerlo tan deprisa? Y cuando llegue el domingo, peliculeamos y comemos pizza ¿Por qué no te mudas conmigo, y la pasamos en pelota? Y nos cagamos de risa, peliculeando y comiendo pizza Y la renta la pagamos entre los dos, que los vecinos nos pidan que bajemos la voz Que las paredes locas se queden, cuando nos vean y no nos crean cómo te mueven Cierra la puerta y bota la llave, yo soy astronauta pero te monto en mi nave Y te llevo pa' Marte, o pa' Saturno, que pa' besarte no quiero estar esperando el turno ¿Por qué no te mudas conmigo, pa' no hacerlo tan deprisa? Y cuando llegue el domingo, peliculeamos y comemos pizza ¿Por qué no te mudas conmigo, y la pasamos en pelota? Y nos cagamos de risa, peliculeando y comiendo pizza Ya yo me cansé de montar en bicicleta, más de veinte cuadras pa' llegar hasta tu puerta De paso tu padre, la puerta no me abre, y yo pasando frío en la calle ¿Por qué no te mudas conmigo, pa' no hacerlo tan deprisa? Y cuando llegue el domingo, peliculeamos y comemos pizza ¿Por qué no te mudas conmigo, y la pasamos en pelota? Y nos cagamos de risa, peliculeando y comiendo pizza Cantando, la 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 Cantando, la 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 vida es buena, yo tengo desayuno, de almuerzo y de cena La 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 la, cantando La 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 vida es buena, tenerte desayuno, de almuerzo y de cena Y yo prometo lavar los platos y lavar los carros Y decorar los lugares con tu lunares ¡Gracias! 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 Gracias.